Bienvenido. Estás escuchando Sintonía Metropolitana, el podcast de los Mets de Nueva York en tu idioma. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Sintonía Metropolitana. Los saluda con mucho gusto Víctor Flores. Y hoy estamos una vez más acompañados por el periodista especialista en béisbol y sobre todo gran conocedor de los Mets de Nueva York. Porque les da seguimiento, marcaje personal, el señor Moisés Fabián. ¿Cómo estás Moisés? Bienvenido una vez más a Sintonía Metropolitana. Víctor, encantado y más que esta semana fue un gran momento para los Mets. Y cuando las cosas van bien es mejor hablar y cuando van mal. Me gusta hablar bien y que es. Que los Mets estén ganando, a que una semana estén perdiendo. Y esta semana pasada fue maravillosa para los Mets. Hay una mala noticia, pero otras buenas. Y el equipo está ganando, que es lo más importante. Así es, afortunadamente los Mets ganaron dos series. Desde la última vez que nos vimos, Moisés estábamos hablando de que iban a empezar a jugar serie en casa contra los padres de San Diego. Una serie que en lo personal se antojaba complicada. Es cierto que no barrieron la serie y perdieron uno de esos dos juegos. Pero, vaya, salieron adelante y supieron sacar los resultados. Y qué te parece si vemos un poquito cómo les fue en esa primera serie contra los padres de San Diego. Vamos a ver cómo estuvo el asunto en el City Field. Ahí está. El primer partido, victoria 5 a 0, blanqueada. La segunda ocasión que se vieron fue una derrota, 4 a 2. Y la tercera, 5 a 2, victoria para los metropolitanos. ¿Qué te pareció esta serie? ¿Crees que esa derrota se pudo haber salvado? ¿Cómo viste tú en los metropolitanos en esa serie contra San Diego? Lo más importante, Víctor, que esta primera serie fue el picheo abridor. Que se pudo mantener más de 5 entradas. O sea, a veces tú perdiendo no siempre tienes malas actuaciones. El béisbol es un deporte donde no hay empate. Tú pierdas, tú ganas. Pero tú puedes tener buena salida de tus lanzadores. Y puedes tener buen trabajo de Lupe y perder un juego. Si te fijas, ningún partido pasó de 7 carreras. Fue una serie de picheo. De picheo contra uno de los equipos más ofensivos del béisbol. Como son los padres de San Diego. O sea, cuando tú analizas que un juego pasó 5 a 0. Que tú pintaste en blanco. A una batería que tiene a Machado, a Soto, a Bogart, a Nelson Cruz. O sea, eso vale mucho. Pero que al otro día tú solamente le permita 4 carreras. Ya en 18 y ni 4 carreras. Y que luego tú le sumas 18 y ni 9 y ni más. Son 27 entradas. Solamente le permita 6 carreras en 28 entradas. Permitió el picheo de los Mets de New York. Esa es la mejor valoración que yo puedo sacar y concluir de esta primera serie que ganan los Mets a los padres de San Diego en casa. Señores, el picheo como se mantuvo a rayas. Trabajando versus el equipo de los padres de San Diego. Fíjense, 5 a 0 ganan. 2 a 4 pierden. Ganan 5 a 2. Los Mets necesitaron 12 carreras contra 6. Para vencer al equipo de San Diego. O sea, el picheo dio la cara por los metros y apoyado por un mato oportuno. Pero no necesitaron mucho. Pero vuelvo y repito. Contra un equipo ofensivo como los padres de San Diego. Tú dejarlo en 7, 6 carreras en 27 INI. Es una proeza que tú no siempre la vas a tener ante un equipo tan ofensivo como los padres. Sin duda. Creo que eso que mencionas, Moisés, es algo muy valioso. El picheo supo sacar el trabajo adelante. Y pues vaya, con gran gusto recibimos esa primera victoria frente a los padres en esta serie en el City Field. Importantísima serie que se termina ganando. Y bueno, después empieza ya la corridilla, la escalerilla de juegos, de series contra los equipos californianos. Y vamos a ver cómo le fue a los metropolitanos contra los atlíticos de Oakland. Que bueno, el primer juego pues fue una verdadera paliza los que se llevaron los atléticos. 17 a 6. El segundo lo ganan los metropolitanos 3-2. Y el último juego para terminar la barrida 4-3. Esos dos últimos partidos, Moisés, se apretaron un poquito. Parecía que se complicaba la cosa. Pero al final, de nuevo, respondieron los bates de la ofensiva metropolitana. Y barren la serie. También muy importante eso, ¿no? Bueno, y aunque todo el mundo sabe que Oakland es un equipo más débil que los metros, de los más débiles de las Ligas, pero al débil hay que ganarle. Ustedes pueden decir que al débil, ah, le gané al flojo. Bueno, al flojo, mátalo. Dale duro. Gánale. Porque si tú pierdes contra el flojo, entonces contra el fuerte, tú vas forzado. Pero lo bueno es que viene de ganarle el fuerte a la serie a San Diego. Y que le gana a Oakland en su casa, en el Coliseo. Que es un estadio difícil para batear. Y fíjate, el 14 de abril, 17 carreras. Es uno de los estadios más difíciles de batear. Ya de ahí en adelante, bajó el score. 3 a 2, 4 a 3. Pero lo más importante de esa serie es el bate de Pete Alonso y el bate de Francisco Paquito Lindor. Que montaron festivales de honrones por allá, por el oeste, por Oakland. O sea que, y barrer la serie, ganarla por segunda consecutiva. Con lo cual los metros ahí, con récord de 10 y 6. 4 por encima de 500. Eso es lo más importante. Venir ahora de ganar la serie, de tú barrer la Oakland. Es algo extraordinario. Y ver cómo el equipo despertó el bateo por allá. Y bueno, ahora los metropolitanos siguen de gira por California. Y pues inician una serie también muy importante. Contra un equipo pues mucho más poderoso en el papel que los atléticos. Que son pues los Toyers de Los Ángeles. Unos Toyers que no andan muy finos en esta temporada, Moisés. Que incluso jugando como locales, aquejan varios problemas. De hecho ya también su as esta temporada, Julio Urias, el mexicano. Ya perdió su primera salida. Creo que los Mets tienen que aprovechar esa decaída en el rendimiento de los Dodgers. Y también sacar por lo menos un par de juegos ganados, ¿no? Sí, y los Mets seguir demostrando. Como yo decía, tú le ganas a Oakland, que parece ser débil. Pero contra los equipos fuertes tú tienes que demostrarles qué tú estás hecho. Qué tú puedes hacer. Cómo tú puedes responderle. Porque cuando estemos en un playoff. O sea, por allá por septiembre. Tú vas a enfrentar a los mejores de la liga. Y como tú aspiras a clasificar. Así esperamos en Dios que los Mets estén ganando la división de la liga nacional. Se van a enfrentar a Atlanta, a los Doyers. A equipos como San Luis. Como San Diego. O sea, tú vas a jugar contra los mejores. Y desde ahora tú le vas a dar adelante victorias y buenas presentaciones contra rivales directos. Eso lo hace bien. Los Doyers estamos perdiendo un juego interesante. Vienen de pasar trabajo con Chicago Cubs. Que Chicago está muy bien. O sea, tiene un equipo que... Yo decía en el programa que los Cubs van a ganar muchos partidos. Van a hacer mucho daño. Pero eso es el problema de los Mets. Los Mets tienen que ir a los Doyos de Los Ángeles. A tratar de salir ventajoso de esta serie. Sin duda. Esperemos que así lo hagan los Mets. Y bueno, hay un asunto que hay que tomar en cuenta para esta serie, Moisés. Porque, de hecho, parece que la rotación va a seguir sufriendo un poquito para poder mantener el buen ritmo. En este caso es ahora Max Scherzer quien da noticia de problemas físicos. No abrió el último juego contra los Atléticos de Oakland. Él salió a dar declaraciones diciendo que tenía un dolor como el de 2019. Cuando todavía jugaba con los nacionales de Washington. Dijo que no es de gravedad. Que solamente necesitaba un poco más de tiempo de descanso. Entonces no abre el juego contra los Atléticos. Parece que abrirá el último juego de la serie contra los Doyers. Pero sin duda es un asunto que preocupa un poquito. Porque la rotación ya está muy parchada. Entonces, pues esperemos que Max pueda regresar a jugar contra los Doyers. Y que simplemente no haya mayor problema con su brazo, ¿no? Bueno, parece ser que no es tan grave. Pero por su edad. Por su acumulada, dilatada carrera en grandes ligas. Acumulada, grandiosa carrera. Ese brazo sabemos que tiene mucho sin y lanzado. Esa espalda tiene mucho trabajo. Esas piernas tienen mucho trabajo acumulado. O sea, no es lo mismo que un novato de 25, 24 años. Sienta una molestia en la espalda. Que un pitcher de más de 30 y de más de 10 años en grandes ligas tenga dolencia. Pero el hecho de no ponerlo en la lista de lesionados y sacarlo de la rotación quiere decir que son molestias menores. O sea, y eso es una buena noticia. Dentro de lo malo, eso es buena noticia. Porque si hubiese sido peor de ahí el caso, yo no creo que él se arriesgara a lanzar con problemas de espalda serios. Porque él sabe que no es un niño, que es un veterano y que es un hombre entrado en edad. Y estos veteranos no se arriesgan a dañar su físico. Sabiendo que están en la postrimería, en el epílogo de su carrera ya, en el final. Ojalá que venga por sus fueros contra los Dodgers. Porque los metros necesitan, sí, mucho de la salud de Scherzer. Para que espere a Belander y ellos dos, junto al japonés, sean un trío de la muerte. Esperemos que no haya mayor problema con Scherzer. Y pues ya estoy esperando impacientemente, como dice Moisés, ver por lo menos ese tridente que se nos prometió. Que nos ilusionó antes del inicio de la temporada con Scherzer, Berlander y Kodai Zenga. Pues ya empezar a lucir con la temporada echada a andar. Pero bueno, hay otras noticias más agradables, Moisés. Porque este fin de semana los Mets anunciaron que van a llamar a las mayores. A uno de sus principales prospectos, en este caso, Brett Batty. Que por fin recibe el llamado y pues bastante merecido por lo que ha hecho hasta ahora en AAA. Ya le tocaba, ya era su hora y pues por fin Brett Batty llega a las mayores. Bueno, podría estar debutando hoy, esta semana. El hombre en AAA la quemó. Cinco jorrones, quince al viaje, están los números. Catorce y treinta y cinco turnos al bate. O sea que, el hombre quemando ahora. Para que los fanáticos entiendan, Grandes Ligas es Grandes Ligas. O sea, tú vienes con unos números, tú vienes con una proyección de hacerlo todo. Pero Grandes Ligas todo cambia. Claro, Batty viene con un clic de que no puede fallar. Dicen los escados de avanzada, sobre todo de MLB, de otros equipos. Que el hombre no puede fallar. Es una gran noticia para los metros. ¿Por qué es una gran noticia? Porque tú vas a ir probando tu talento. Y tú vas a ir viendo temprano la temporada de qué están hechos esos talentos. Qué tanto puede aportar a tu equipo ese talento. O sea que, enhorabuena para Greg Batty. Y ojalá que, cuando reciba el chance en el equipo grande de una vez, pueda enseñar y pueda sobrevivir ante unos leones que hay en Grandes Ligas. Que no es lo mismo que triple A, señores. El talento está, las condiciones están, la juventud está. Ahora falta que él demuestre que toda esa proyección que dice José Carlos, las operaciones de béisbol, la pueda mostrar ahora en el equipo grande de Grandes Ligas. Lo vimos en el sprint training, lució, creo que también es muy importante su fuerza de voluntad, la mentalidad que tiene este chico. Porque cuando perecía que por fin se ganaba un lugar en el roster de cara al opening day, lo bajan a triple A. Él no desiste, no se rinde, no se deja vencer por la noticia, por el haber sido descendido a Ligas Menores. Entonces, sigue jugando de manera espectacular, por fin gana de nuevo el llamado a Ligas Mayores. Y ahora, ¿tú crees que él tenga la posibilidad real de ganarse un puesto en tercera base con los metropolitanos? ¿O tú crees que Escobar es demasiada pieza para que sea sustituido por lo menos en esta temporada? La maravilla fuera que él demostrara que está hecho para estar en Grandes Ligas. Porque eso da un boom importante al equipo. Da un giro, sobre todo. De traer un novato que la fanaticada adora, sin jugar a Grandes Ligas. Los fanáticos de los mes siguen bastante a este jugador en Ligas Menores. Tú lo subes a Grandes Ligas y el hombre explota. Tú vas a tener un ídolo, un líder arriba. Obviamente afectaría a Escobar, que es un jugador multifacético, que te puede jugar tercera, segunda, hasta los jardines. Pero eso va a depender de Bati. Eso no depende de los deseos de los fanáticos. Cuando esté arriba, ¿qué vamos a saber de qué le está hecho? Además, Escobar es uno de los favoritos de la fanaticada. Sí, sí, sí. Obviamente. Pero está en una posición en desventaja ante este novato. Si este novato explota en Grandes Ligas, tú no tienes otra acción que dejarlo. Y alarte ese favor de ellos. Primero el salario, mucho menor. Y tiene un ídolo que te puede acaparar mucha juventud y mucha más gente al estadio. Muy bien. Oye, ¿qué te parece si hablamos de otro prospecto que está pidiendo el rito ser llamado a las mayores? Y es uno de los nuestros, latinoamericano, dominicano, que ya fue campeón en este invierno allá en Dominicana. Aparte, MVP de la temporada regular con los Tigres de Licey. Y es el señor Ronnie Mauricio, que también está teniendo números importantísimos. Ahí lo vemos. 15 juegos, 57 turnos al bat, 20 hits, 6 home runs, 14 carreras impulsadas. Está bateando para 351, lo cual me parece destacable. Brett Batty está bateando para 400, con un poco menos de juegos y menos turnos al bat. Que Mauricio, pero creo que estos números de Mauricio son muy importantes. Y creo que se merece el llamado ya a mayores, ¿no, Moisés? El problema, Víctor, es el espacio. Recuerda que el rote es de 26. Y para tú subir a Mauricio, tienes que bajar a alguien. O alguien a lesionarse. Ahí está Daniel, ahí está Volgelback. Ahí está, ¿quién más? A mí se me ocurren por lo menos 3, 4 opciones. Y de que él merece ese llamado, por el número que ha puesto, lo merece. O sea, el tipo está on fire, caliente, quemando la triple A. Yo decía que Mauricio debió jugar outfield en invierno. Porque Mauricio, como un cuarto outfield en grandes ligas, estuviera perfecto ahora mismo en ese equipo. Pero lamentablemente le jugué a la posición de Francisco Lindor. Todo el mundo sabe que eso está comprometido, sellado, ya por muchos años ahí. Pero es una noticia agradable para los metros. O sea, tener ese talento ahí debajo es lo que te da profundidad y garantía de que un resbalón de cualquier estelar en grandes ligas, tú tienes con qué suplantarlo de una vez. O sea, los fanáticos no pueden desesperarse. Los fanáticos deben entender que no hay cama para tanta gente. Y que sí, que el equipo tiene grandes prospectos en Liga Manor de Bateando, pero son 26 en el roster. Y recuérdense que hay posiciones claves como el receptor, como el señor Stocker, la juega él. Que si tú subes uno, por uno de esos que selecciones, tiene que ser uno de la misma posición. Seleccionó un outfield, tú subes un cuarto outfield. Pero si seleccionó un catcher, tú tienes que subir un catcher. Porque tú no vas a quedarte jugando con dos catchers o un catcher. Ahora, si seleccionase Dios Libre, Lindor, él sería la primera opción. U otra tercera base, porque él no es tercera base. Pero Mauricio demostró en invierno que puede jugar tercera base de manera espectacular. Pero lo que tiene que seguir es enfocado, bateando, para cuando el llamado llegue, que va a llegar en cualquier momento. Dios quiera que no sea por lesión, sino para ajustar más el equipo. Tiene que estar ready para el llamado a grandes ligas. Oye, y alguien que parece que ya está ready, que ya calentó el bat, que parece que ya nos va a empezar otra vez a enamorar con esos batazos kilométricos, pues es precisamente Francisco Lindor, que tuvo un fin de semana espectacular, Moisés, pegó un gran slam, luego pegó un doblete para traer a home a todos los corredores envasados, y pues se convierte, como vamos a ver en un instante, en el primer jugador puertorriqueño, en pegar un gran slam y después un doble, pues para impulsar a todos los corredores envasados. Esto es algo que no se había visto, que por lo menos ningún puertorriqueño había logrado, y pues además de eso pegó otro paro de home runs frente a los atléticos. Algo maravilloso lo que hizo Francisco Lindor en este fin de semana, y que parece, promete, que por fin ya despertó. Antes este fin de semana solamente había tenido un home run, y pues parece que Paquito está de regreso, Moisés, y que por fin ya lo vamos a ver explotar con el bate. De las mejores cosas es que está disminuyendo los ponches. La otra semana se estaba ponchando con lanzamientos muy fuera de la zona de strike. Parece que hizo los ajustes, parece no. Hizo los ajustes, y ahí está el resultado. Gran slam, jorone consecutivo, dobla la pared, empujando la carrera. Señores, este señor es el alma de ese equipo. Que a nadie le quepa duda. Francisco Lindor es el alma de la alineación de los maestros de New York. Así como él vaya de bien o mal, así va el equipo. Porque él es un líder nato. Pero también es un tipo que la parte baja de la alineación tiene que estar en base. Llegando a segunda, para que Alonso dé el trabajo de traerlo. Bueno, y Lindor también sacándola, porque el hombre da 30, tiene un gran bate. Pero a mí me preocupaba, hace día eran los ponches. Y ya en materia de ponche, el hombre ha mejorado bastante. Esperemos que Paquito siga también con esa dinámica. Pita Alonso también está respondiendo, está bateando en momentos oportunos. Y pues esperemos que la ofensiva de los Mets termine por despertar. Todavía, de repente, hay lapsos durante los Juegos donde parece que la cosa se empieza a caer. Afortunadamente, Paquito este fin de semana tuvo actuaciones importantes para sacar adelante la serie frente a los Atléticos de Oakland. Es él quien rompe el empate el domingo con un batazo espectacular. Y pues esperemos que así se mantenga, Moisés. Y que sobre todo la serie contra los Dodgers. Será luzca, será luzca. Exacto, que todos salgan enchufados. Pero principalmente creo que la ofensiva depende de este par de hombres. Francisco Lindor y Pita Alonso. Esperemos que ellos dos carguen al equipo en sus hombros. Contra los Dodgers es una serie importante. Y luego, se inicia una serie de cuatro partidos contra los Gigantes de San Francisco. Una serie también que hay que aprovechar. Los Gigantes tampoco están pasando por un buen momento. Y creo que la mesa está puesta. Aunque, como bien dices, no hay rival pequeño. Pues los metropolitanos tienen que aprovechar la condición que están pasando los Gigantes de San Francisco para volver a Nueva York. Si no es con dos series ganadas, pues por lo menos con una buena cantidad de juegos en el bolsillo, ¿no? Eso es así. Ahora, ciudades grandes, series grandes. Da estrellas grandes. Tipos como Francisco Lindor, cuando van a Los Ángeles se crecen. Se la creen lo que ellos son. Y vienen de allá para acá, puertos unas fieras. Y eso es lo que tienen que hacer. Repito, este equipo, él es como el alma del equipo. Y mientras más mejora Lindor, mejor van los metros. Esperemos que a los Dodgers pueda dar un gran espectáculo, tanto la defensa como la ofensiva. Bueno, pues ahí está lo que se viene para nuestros metropolitanos, series importantes en California. Francisco Lindor con el bate caliente, el prospecto Brett Patty, que por fin es llamado a las mayores. Y pues esperemos, Moisés, que la próxima vez que nos encontremos en Sintonía Metropolitana, hablemos de los metropolitanos arrasando, tomando el liderato de la liga, de la división. Y pues no me queda más que agradecerles una vez más por acompañarnos por segunda semana consecutiva en ausencia de Raúl Ramos, que sigue de gira artística por la Unión Americana como si fuera Luis Miguel. Él dice que es el Luis Miguel del béisbol. Ojo. Bueno, pero entonces... El sol de New York, le vamos a poner ahí. Es el sol del City Field. Sí, señor. Así es. Pues, Moisés, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ya sabes que esta es tu casa, Sintonía Metropolitana te da siempre la bienvenida. Cuando tú quieras, tú, Kylie, por acá, que quieres venir a platicar de los metropolitanos, no tienes que avisar, tú entras como Juan por su casa. Siempre serás bienvenido, Cristiano Moisés. Un placer y esperemos cuando llegue Justin Belander, cuando el equipo tenga ese trío de lanzador, que los maestros estén arriba, 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 arriba. Venir a celebrarlo aquí en Sintonía Metropolitana. Para mí siempre es un gusto y es un placer. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos, como siempre. Y muchísimas gracias a todos ustedes, fanáticos de los metropolitanos. Gracias por acompañarnos una semana más. Y esperemos que la próxima semana de Raulito esté de vuelta y nos platique sobre su gira artística y sobre todo sobre los resultados importantes de los maestros de Nueva York. Muchísimas gracias. Hasta luego.